expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy vamos a hacer una review de las especificaciones técnicas de un escáner automotriz un lector de código es el OBD-Link MX+, así que ven acompáñenme a verlo OBD-Link MX+, escáner profesional OBD2 para iPhone, iPad, Android y Windows OBD-Link MX+, es un adaptador OBD Bluetooth fácil de usar económico a prueba de hacker y a la velocidad de la luz que puede convertir su teléfono inteligente, tableta portátil o netboot en una sofisticada herramienta de exploración diagnóstica este dispositivo de diseño ergonómico y pequeño formato viene en un embalaje libre de accidentes y su instalación requieren como promedio de solo 3 minutos, el botón en la parte posterior de la unidad hace que el proceso de conexión sea fácil y seguro, a diferencia de la mayoría de los demás adaptadores del mercado el MX+, no transmite su presencia ni utiliza un pin fácil de adivinar para proteger el enlace de comunicación, un posible hacker necesitaría un acceso físico al dispositivo para poder conectarse con él el MX+, es compatible con todos los protocolos OBD2 legislados, además de las redes de vehículos avanzadas de Ford y General Motors, MS Scan y SW Scan MX+, funciona con todos los vehículos y camiones ligeros de 1996 y más recientes vendidos en los Estados Unidos y también soporta EOBD, JOBD y todas las demás variantes internacionales del OBD2 Características principales Actualizaciones gratuitas e ilimitadas de datos OIN específicos del vehículo No hay cargos adicionales para acceder a miles de códigos de diagnóstico y parámetros de OIN incluyendo ABS, TPMS, SRS, temperatura de transmisión y más Cobertura máxima del vehículo El algoritmo de conexión propietario permite que el MX+, se conecte a más marcas y modelos que cumplen con el OBD que cualquier otra herramienta de escaneo El adaptador OBD2 Bluetooth más rápido del mundo Este dispositivo está un 300% más rápido que la competencia Factor de forma pequeño Con poco menos de 2 pulgadas de largo OBD Link no obstruirá el espacio para las piernas del conductor A prueba de hackers El esquema de seguridad único elimina el riesgo de acceso no autorizado La luz del motor de lectura y borrado Usted mismo puede revisar los códigos de diagnóstico y tomar decisiones de reparación seguras e informadas Battery Cyber Tecnología Enchúfelo y déjelo dentro sin el peligro de agotar la bacteria de su vehículo Despertar y dormir completamente automático No requiere interruptores ni pulsaciones manuales de botones Amplíe su tablero de mandos Visualice los medidores auxiliares en tiempo real directamente en su dispositivo móvil Aplicación gratuita para iOS, Android y software de diagnóstico para Windows Trae gratuitamente las aplicaciones OBD Link para iOS, Android y OBD Windows Más opciones de software OBD Link es compatible con el conjunto de comandos del LM327 y funciona con docenas de aplicaciones de terceros Incluyendo Tor, ForScan y Dash Commerce Es prácticamente todas las plataformas en todas las categorías de dispositivos Teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y de sobremesa Actualizaciones gratuitas Descargue el último firmware y software para obtener nuevas funciones y mantener su adaptador actualizado Garantía Este dispositivo está cubierto por una garantía de 3 años Compatibilidad del vehículo El OBD Link MX Plus trabaja con todos los autos y camionetas del año 96 Y más recientemente vendidos en los Estados Unidos Incluyendo todos los vehículos americanos, europeos y asiáticos No importa si vive fuera de los Estados Unidos Ya que la mayoría de los vehículos más nuevos que no son de USA Cumplen con los estándares OBD 2 Si está buscando una herramienta de escaneo El OBD Link MX Plus es ideal Convertiendo su teléfono inteligente, tableta o portátil En una herramienta de escaneo de diagnóstico multifacético Las soluciones OBD y los productos OBD Link son el líder en la industria actual Que proporciona soluciones y herramientas de diagnóstico automotriz para uso profesional y personal Bien, hemos llegado al final de este video Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz Aquí en Solo para Mecánicos